Bueno, los invito a que puedan buscar los que tienen ahí su Biblia en Filipenses 2.1. Filipenses 2.1. Humilización y exaltación de Cristo. Bueno, los invito a la palabra. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Bien. Bueno, estuve meditando, estuve pidiéndole al Señor que me guiara, que me diera una palabra para poder compartirles a ustedes, y bueno, primeramente esta palabra es para mí, y bueno, le doy gracias al Señor por lo que nos habla en esta noche, con esta palabra que nos dice en dos, dos, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué lindo, la verdad que hermoso lo que nos está diciendo acá en la palabra, el Señor que podamos ser unánimes, que podamos ser unidos en todo lo que hagamos. Bueno, en esta palabra, en filipenses, este pasaje lo está escribiendo Pablo, Pablo estaba hablando a través de una carta que él hizo a la iglesia de Filipos. Él agradecía en esta carta por las ofrendas que los hermanos les habían enviado a él, y también esta carta era para alentarlos, para alentar a la iglesia, ¿no? A pesar de que en este tiempo, en este momento que Pablo escribía esta carta, él estaba encarcelado. Estaba encarcelado, pero él nunca dejó de tener ese gozo, ese gozo que solo Dios nos puede dar. Cualquiera fuera la circunstancia que él estuviera pasando, pero Pablo, él había aprendido, había aprendido a estar contento en todo tiempo. Porque el secreto que Pablo tenía, el secreto era de la relación con Cristo, ¿no? Cuando tenemos una relación con el Señor, una relación de todos los días, en todo tiempo, el Señor nos da ese gozo, es un gozo muy especial, es un gozo muy diferente a lo que nos ofrece el mundo. Y, bueno, esto había aprendido Pablo. Y en esta carta él estaba hablando a la iglesia, a la iglesia a la cual fue una de las primeras iglesias, dice que él había estado en Filipos. Bueno, le estaba hablando ahí a los hermanos que puedan estar siempre firmes, que puedan hacer siempre las cosas unidos. Él le ponía énfasis en la unidad espiritual, pidiéndole a los filipenses que se amen los unos a los otros, y que sean uno en espíritu y en propósito. Y, bueno, y así como hoy en día también el Señor nos dice a nosotros que podamos ser como, ser unidos en el mismo espíritu, como Él quiere que nosotros seamos los verdaderos hijos de Dios, que podamos mostrar la diferencia a los demás, mostrar que es importante que trabajemos juntos, que nos cuidemos, que cuidemos a aquel que necesita, que tiene una necesidad, que podamos ser de ayuda. También, no tan solo con la palabra, también poder ayudarlo en algunas cosas que está a nuestro alcance. Y, bueno, y así al nosotros dar prioridad a los demás, estaremos poniendo en práctica el ejemplo de Cristo, como ha sido Jesús cuando Él estuvo con los hombres, que Él siempre habló con amor, Él siempre estuvo ahí para ayudar, para darle una palabra de aliento. Y, bueno, y el Señor nos dice que nosotros podamos ser así, que dejemos el egoísmo de un lado, que seamos humildes de corazón. La verdad que esto, cuando leía que dicen que seamos humildes, porque eso significa tener una perspectiva realista de nosotros mismos, que podamos entender al que está pasando una necesidad, que dejemos de lado el egoísmo, que tratemos a los demás con respeto, con cortesía, y si consideramos los intereses de los demás como importantes, así como si fuera que son nuestros, nuestros problemas, esto nos une a Cristo, quien es el verdadero ejemplo de humildad. Bueno, dice que Jesucristo, Él nos mostró humildad y estuvo dispuesto, Él a renunciar a sus derechos a fin de obedecer a Dios y a servir a la gente. Y nosotros hoy también, al igual que a Cristo, deberíamos tener esa actitud de un siervo. Esto solamente puede surgir teniendo el amor hacia Dios, el amor hacia los demás, que nosotros podamos servir, no por obligación, no por quizás para que nos vean, para presumir cómo sería la palabra, sino que lo hagamos de todo corazón, que seamos verdaderos siervos del Señor, que podamos ponernos en lugar de aquellos que la están pasando mal, poder ir, llevarle una palabra, alentarlos, poder llevarle, llevarle, qué sé yo, un plato de comida, para llevarle algo de ropa, lo que Él esté necesitando, pero que lo hagamos de corazón y no para gloriarnos. y la verdad que hoy agradezco a Dios por por haber obrado en mi vida, agradezco al Señor porque Él cambió mi carácter, Él cambió mi corazón y hoy puedo servirle a Él, servirle con amor, servirle con esas ganas, con ese gozo de ver de ver una sonrisa en aquellos que estaban necesitados, eso la verdad que me llena, me llena mi corazón y eso me alienta a cada día querer ser como imitar al Señor, ser una verdadera sierva junto a a mi esposo para que yo le agradezco a Dios por haber puesto sus ojos en nosotros, Él ha visto que somos herramientas útiles para su obra y sé que esto solo es el comienzo de algo maravilloso que Él quiere hacer, de un ministerio grande que Él tiene para nuestras vidas y estamos dispuestos a seguir adelante con el apoyo de ustedes que siempre están ahí, siempre están ahí pendientes a pesar de la distancia siempre están dándonos un empujón dándonos un aliento y vamos por mucho más sabemos que que acá en este pueblo hay muchos muchos niños y muchos muchas familias que pasan necesidades y y para eso estamos los hijos de Dios para eso está la iglesia no tan solamente que es estar ahí entre las cuatro paredes sino sino el Señor dijo que debemos salir que debemos ir y buscar visitar ayudar predicar y quizás muchas veces no no se está haciendo eso pero siempre está en mi corazón este de poder de poder hacer todas esas cosas que verdaderamente este nos llena nos llena el corazón de gozo de poder servirle al demás a los demás sabemos que todo lo que lo que tenemos es porque porque el Señor nos ha dado pero todo le pertenece a Él no me pertenece a Él todo lo que Él nos ha dado también este siento de poder darle un poquito a los demás de lo nuestro poder ayudar a aquel que lo necesita y nada más que agradecida agradecida con Dios por las maravillas que Él hace por estas fuerzas que Él nos da cada día a pesar de quizás las luchas a quizás de las pruebas que tenemos pero he entendido que el Señor nos quiere ahí que estemos firmes para llevar adelante esta obra este ministerio con los niños y que nada será en vano nada lo que estamos haciendo nada será en vano yo sé que el Señor va a orar en cada niño en cada padre y podemos podemos ver podemos ver la diferencia que está habiendo podemos ver ese cambio que hay en algunos niños también en los padres que no son creyentes que son que son católicos pero ellos ellos pueden ver que esto que estamos haciendo no es en vano que esto que estamos haciendo es con un lo hacemos con amor y y eso nos da más fuerzas para seguir adelante para seguir adelante y ser cada día mejores siervos de Dios y y seguir adelante seguir adelante y caminando junto al Señor y aprendiendo cada día más de de lo que Él tiene para nosotros y y así poder llevar cada día más y dar más amor dar más este todo lo que tengamos para ofrecerle a los niños así que y a todos a todas las personas bueno esto era lo que quería compartirles y y bueno animarlos a todos aquellos que sé que van a estar escuchando después que podamos este ser unidos que seamos verdaderos creyentes que tengamos esa actitud diferente que nos permita poner a un lado nuestro nuestro derecho a fin de servir a otros si somos seguidores de Cristo que podamos demostrarlo demostrarlo con hechos que que realmente este lo que estamos haciendo es porque porque el Señor no 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 está dando no está dando todo todo ese amor para entregar a los demás y bueno y alentarlos que podamos ser unidos que podamos ser todos unidos todas las iglesias todos los que todos los hermanos de diferentes congregaciones que podamos unirnos porque estamos sirviendo a un solo Dios estamos sirviendo a un solo Dios acá no no debe haber diferencias sino que sería muy lindo que podamos unirnos todos todo lo que estamos aquí en este pueblo y bueno en diferentes lugares y trabajar todo junto salir salir visitar que eso lo que que quizás a veces muchas personas están ahí y sienten esas ganas sienten eso de poder llegar a Dios de poder llegar a una a una congregación pero pero hay algo que que los impide a seguir adelante a tomar ese primer paso y a veces es necesario que nosotros vayamos a ellos que nosotros vayamos a buscarlos a ellos y acompañarlos así que esto es lo que quería compartir con todos ustedes y que sea de bendición lo es y que podamos ponerlo por obra que Dios los bendiga ¿Está parado el micrófono hermana? ¿Está atado el micrófono Rú? ¿Cómo se dice cuando está el micrófono ahí está hola de gran bendición son tus palabras para nuestra vida para mi vida en especial la verdad que el escucharte decir todas esas cosas que lo haces con tanta carga emocional y se ve que de lo profundo de tu corazón no hace más que confirmar que ustedes son llamados por el Señor y Dios tiene grandes cosas para ustedes este es el comienzo nomás es el comienzo estamos orando que Dios levante a otros y ustedes les puedan ir enseñando están recibiendo enseñanza de Mary están recibiendo enseñanza de lo que ustedes van aprendiendo también con la experiencia pasándole a otros y Dios le va a ir dando otros otras personas y otros más y otros más y cuando y les va a inspirar en otras cosas que que a lo mejor ahora no nos damos cuenta ustedes no se dan cuenta pero cuando llegue el momento esos ojos se abren porque el Señor es el que abre la vista el que hace ver las cosas a su debido tiempo y ya con la experiencia que van acumulando ustedes van a poder ver otras cosas que el Señor quiere que ustedes hagan y van a ir progresando en la obra de Dios como grandes siervos del Señor es una gran bendición escucharlo escucharte Romy querida y en lo que a mí dependa personalmente yo he prometido servir al Señor hasta que no tenga más aliento hasta que no pueda más y para mí el ayudarte el hacer todo lo posible que tenga las cosas para servir es el mejor servicio que puedo dar al Señor de verte crecer de verlos crecer a ustedes de ver crecer a los demás ver crecer a a Mary como docente haciendo una tarea de capacitación ver crecer a Rufino a Silvina tomando tomando sus lugares Oscar bueno cada uno desde su lugar ¿verdad? no saben el gozo que siento y que sentimos es como que no hemos vivido en vano que Dios los bendiga a todos que puedan obedecer al Señor no hay mejor camino que la obediencia porque Dios tiene grandes cosas para nosotros Dios es un Dios indescriptible y las cosas que Él tiene preparadas para sus hijos también vienen de un Dios grande indescriptible por eso por la fe por la fe seguimos adelante si el Señor nos marca algo adelante porque Él lo dice y Él va a ir abriendo como abrió el mar va a ir abriendo los lugares y haciendo lo que nosotros no podemos hacer y lo más maravilloso de todo es que nos espera la corona de la vida eterna somos felices sirviéndole al Señor y tenemos la esperanza de la de la vida eterna gracias a Dios por sus vidas yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes los que están acá presentes en la pantalla y algunos que no están que de una manera o de otra también están sirviendo al Señor de la vida Gracias por ver el video.